Música Gracias por abrirnos las puertas No, mira, a quien nos visita Rafael Martínez, el gran maestro Nos encontramos en esta oportunidad con el maestro Rafael Martínez, escultor ¿Qué le ha parecido esta muestra de arte final 2016? Parece que esta maestra reúne un grupo de artistas De los más reconocidos en el carabobo y a nivel internacional Y a nivel internacional, como la conversación Que Dios te bendiga Ramón, por siempre te queremos Es lo único que me sale del corazón, de verdad Ramón Este homenaje, esto, bueno Yo creo que es una ocasión muy especial Para tirarte el capó, como se dice en España Y que pase por encima de... Una verónica Una verónica, así es Bueno, es un... Primero que nada, es una gran satisfacción En estos tiempos, como se dice que hay un movimiento Digamos como de relanzamiento De encuentro, de reacercamiento En Villa de Cuba Con el arte nacional Con un grupo entre esta Valencia, Valquisimeto Entre aquí y Aralba Encontrándose en la villa Y la razón del encuentro Por no llamarlo la excusa del encuentro Es el arte Entonces, tenemos un... Un magnífico conjunto De obras, de pinturas De esculturas Este... Reunidas en una casa villacurana Este... Contundente Un trabajo magnífico Que probablemente lo más interesante Es invitar a la gente que se acerque A conocer el espacio Y a ver la zona Indudablemente que el arte Digamos, es la máxima expresión Del desarrollo espiritual del ser humano Porque lo verdaderamente trascendente En el ser humano son dos cosas Uno, la vida afectiva Lamentablemente Las cosas vivas mueren Por razones Cósmicas Y naturales Y al mismo tiempo Porque la creatividad Es magia Es espíritu Y es sensibilidad Por esa razón pues Apreciando la obra De los artistas Que en su mayoría Son amigos Y algunos discípulos De Ramón Belisario Las palabras De la presentación Que hizo Israel Sotillo Bien Muy bien Lo lo utilizaron Como un poeta De los artistas Que el texto Está muy bien Concebido Le hace Realmente justicia Y honor A cada uno De los expositores Ha sido una exposición Espectacular Muy buena Han sido excelentes Participantes ¿Vocera de Ramón Belisario? Este es el jueves Es el jueves Una voz ¡Suscríbete al canal! 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 nada más y nada menos que a mi lado, Olga Álvarez de Rodríguez, y ella es apreciadora del arte, nada más y nada menos familia de Rolando, Rolando Oquero, uno de los 8 artistas que está exponiendo el día de hoy en Arte Final 2016 en RQ Galería. Cuénteme cuál ha sido su impresión acerca de los trabajos que han traído, las propuestas que han traído estos 8 artistas el día de hoy a RQ Galería. Bueno, la verdad que admiración siento por tanta excelencia, tanta belleza, y estar reunidos tantos artistas de esa calidad es impresionante para mí. En el fondo podemos observar una de las pinturas de Eugenio Martínez, quien lamentablemente no pudo estar presente, de cuerpo presente, acá en la exposición de Arte Final 2016, pero sin embargo él envió sus obras para que pudiésemos observar este arte magnífico que ha podido enviar en esta línea del 2016 que él pudo mostrar a través de esta exposición de RQ Galería. Así que desde acá, nuestro abrazo fraterno a este artista plástico, quien ha podido plasmar en esta pintura su amor por el arte y por la pintura y por todas las magníficas obras que él ha podido en su trayectoria mostrar a través de los museos y que hoy por hoy está acá en RQ Galería. Y esto ha sido todo por el día de hoy, por este programa del Arte Final 2016 en esta exposición de RQ Galería. En el fondo, con las obras del maestro Ramón Belisario, a quien fue el gran homenajeado el día de hoy. Pudimos observar el trabajo de ocho asombrosos artistas plásticos entre esculturas y pinturas. Desde acá, desde Según la Televisión, aprovechamos el agradecimiento a RQ Galería, a Rolando Quero, por abrirnos las puertas de su casa. Y también por cada uno de ustedes que nos ha seguido a través de los canales de YouTube Zamora Televisión y Rolando Quero. Mi persona, Dail García, se despide para ustedes en hasta otra edición de Arte Final. Gracias por ver el video.